¿Qué es la señora Nancy Obregón? El fascinado pobre que siembra coca. Nunca lo negó. La coca nuestra se la vendemos a quien la compre, pero en realidad no estamos vinculados con la cocaína ni con el tráfico ilícito de drogas. No sabemos qué hacen con ella, lo cual puede ser muy ingenuo, pero su apuesta y su lucha era, estoy, mírame, yo soy una mujer pobre, campesina, no tengo nada aquí en narcotráfico. Y era verdad, cuando llegó a Lima esta mujer tenía lo que tenía puesto. Entonces tú decías, sí, es posible que represente, ¿no es cierto?, un problema social que el Estado no ha atendido. Ok, puede ser. Claro, con el paso de los años la cosa se comenzó a complicar. Pero, de nuevo, ¿qué hacemos en el Congreso? Usted es congresista, están viendo una comisión investigadora. Ya, pero te decía, yo no voy a sancionar ni voy a calificar la de Nancy Obregón, pero era evidente que poco a poco se iba comprometiendo, siendo cierto lo que decía, el tema de los campesinos cocaleros es una realidad que no la ha podido resolver ningún gobierno. Es más, yo te comenté en algún momento que cuando estuve en el BRAE y llegó el general ayacuchano, Donaire, se enfrentó a la gente que estaba ahí, ¿qué siembran?, para que yo vea lo que sembraban. Y todo el mundo dijo, maicito, mi general, ya ven. Y cuando me quedé yo solo con ellos, me quedo solo con ellos, digo, bueno, ¿y ahora pues qué siembran? Y me dijeron, taitita pues, o sembramos coquita, pues, ¿qué quieres? Y los precios. Entonces, esa es una realidad que el gobierno y los gobiernos han podido resolver. Pero de ahí al narcotráfico ya hay una distancia abismada. Así es. Ahora, intentar, intentar, porque eso es lo que quiere ahora el fujimorismo y el APRA, relacionar al gobierno y al ejecutivo con el narcotráfico, me parece gravísimo porque se están haciendo harakiri, están haciendo harakiri la democracia. Claro, porque además hay otro problema. Si es así, ¿por qué no la investigó el gobierno aprista? Exactamente. O sea, es la primera pregunta que uno hace. O sea, si todos sabían, ¿por qué no la investigó el gobierno aprista? Porque este gobierno, este, este, el suyo, digamos, es el que la está investigando y la que la ha detenido, la que ha metido presa. Claro. Y la investigación tiene, empezó cuando llegaron al poder, la investigación tiene dos años. Entonces, ¿por qué no la investigó el APRA? Yo no entiendo a qué estamos jugando, ¿no? Este, Humala en su discurso dijo algo que me pareció bueno, ayúdenme. Hemos cometido errores y le falta fortaleza a sus congresistas. Hay un congresista, o dos o tres, que son muy buenos. El resto son muy silenciosos. O sea, muy, muy, muy regionales, muy provincianos y no han dado paso cualitativo. No tenemos un Mauricio Mulder, como tú, o un Carlos. Un operador político. Un operador político. Delgado es lo mejor que tiene técnicamente, pero como operador político, no hay. Freddy Otarga tuvo que comprarse todo el pleito como un escudero y eso a veces cae mal. Y ahora está de presidente del Congreso. Víctor Isla es una persona muy democrática, pero hablaba muy poco. Y entonces queda Daniela Bocatas, que comete el grave error de decir... Que no es el libro de coca que tiene la primera piedra. Por favor, gravísimo ese error. Si uno lee la entrevista... Se refiere a otra cosa. Se refiere a los partidos. Los partidos. El PPC tuvo su problema de coca, el APRA tuvo su problema de coca, nosotros tenemos nuestro problema de coca. O sea, los grandes partidos, la izquierda, los grandes partidos peruanos han tenido problemas, ya sea de financiamiento de narcotráfico o de infiltración de narcotráfico. Sí. Pero con la experiencia de Daniel, él debió ser muy claro en eso. Yo lo entiendo exactamente igual. Yo lo entiendo, sí. Lo interpreto perfectamente, pero te das cuenta... No, 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 el APRA está pidiendo que se examine su estado mental, peritaje psiquiátrico. Es que se está alimentando. Mi impresión es, cuidado con Gutiérrez en el Perú. ¿Quién es Gutiérrez? El ex presidente ecuatoriano, no es cierto que llegó... Ah, Lucio. Lucio Gutiérrez y entonces se está preparando, se puede estar preparando condiciones... Yo lo veo muy, muy lejano. Cuidado, cuidado, cuidado.